Una sorprendente declaración de Donald Trump resonó en los medios de comunicación. Se había vuelto hacia Dios. ¿Qué significa realmente esto? ¿Sería solo una estrategia o un verdadero clamor por fe? Mientras tanto, Elon Musk, el ícono de la tecnología, ante una multitud de espectadores. Y allí, alguien lanzó una pregunta que hizo que la sangre corriera por las venas. ¿Aceptas a Jesús? ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que desafía los límites de la ciencia y la realidad? Tiene respuestas para todo. Pero, ¿y si la respuesta para la vida eterna estuviera en una simple elección? Estos momentos nos hacen reflexionar. Las crisis pueden ser el punto de inflexión que nos lleva a buscar algo más grande. ¿Estamos listos para escuchar esas voces que claman por fe en medio del caos? ¿Alguna vez has pensado en cómo los eventos traumáticos afectan la forma en que las personas ven la vida, la fe y sus creencias? ¿Es fascinante observar cómo, después de una crisis, y me refiero a crisis profundas, como atentados y catástrofes, muchos se vuelven hacia la espiritualidad en busca de respuestas? Un ejemplo claro de esto son las figuras públicas, aquellas que siempre están bajo los reflectores. Cuando algo trágico sucede, a menudo sienten la presión de pronunciarse, y sus declaraciones pueden mostrarnos una nueva faceta de sus creencias. Es como si el dolor y el sufrimiento de eventos tan impactantes despertaran un deseo de reconexión con algo más grande. Recuerdo haber visto una conferencia donde un político, con lágrimas en los ojos, habló sobre cómo un atentado lo hizo replantearse su fe. Mencionó que, en momentos de desesperación, la espiritualidad se convierte en un refugio, una forma de dar sentido al sufrimiento. Esta nueva perspectiva puede incluso inspirar a otros a reevaluar sus propias creencias. Los cambios no son solo personales, también pueden tener un impacto social significativo. Cuando figuras públicas comparten sus experiencias espirituales después de una tragedia, no solo humanizan sus narrativas, sino que también tocan las vidas de miles de personas que enfrentan sus propias crisis. Lo que antes era una creencia privada puede transformarse rápidamente en un movimiento colectivo. La forma en que la fe se reconfigura después de las crisis es un fenómeno complejo y profundo que merece nuestra atención. Cuando pensamos en figuras públicas como Donald Trump y Elon Musk, es inevitable que sus declaraciones de fe provoquen diferentes reacciones en la población. La verdad es que, para muchos, la fe es un tema delicado, cargado de historias personales y creencias profundas. Cuando alguien en una posición destacada se pronuncia sobre esto, la repercusión puede ser inmensa. En el caso de Trump, por ejemplo, sus declaraciones a menudo son recibidas con aplausos por parte de sus seguidores, que sienten que está validando sus creencias. Para otros, sin embargo, esas mismas palabras pueden sonar como un juego político, lo que genera desconfianza y escepticismo. Además, la forma en que se reciben las declaraciones de fe puede variar enormemente dependiendo del contexto. En tiempos de crisis, cuando las personas buscan consuelo y esperanza, un mensaje religioso puede resonar de forma más intensa. Trump, por ejemplo, a menudo utiliza referencias bíblicas y llamados a la fe en momentos críticos, y esto parece solidificar su apoyo entre los evangélicos. Ellos lo ven como una voz que representa sus valores y creencias en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido. Por otro lado, la recepción de las declaraciones de fe de Elon Musk es un poco diferente. Musk, conocido por su enfoque científico y racional, puede tener un público que no necesariamente espera o desea escuchar sobre espiritualidad. Cuando menciona cuestiones de fe, esto puede ser recibido con más curiosidad que acuerdo. Para muchos, es visto como un innovador y, por lo tanto, sus reflexiones sobre espiritualidad pueden interpretarse como un intento de humanizar su imagen, lo que genera debates interesantes sobre la intersección entre tecnología y fe. En los últimos años, dos nombres han dominado los reflectores, Donald Trump y Elon Musk. Pero, ¿qué tienen que ver estos dos gigantes con profecías bíblicas? Prepárate, porque lo que voy a compartir puede sacudir tus convicciones y abrir tus ojos a una realidad que muchos ignoran. Imagina un mundo donde la fe y la tecnología se entrelazan, donde las decisiones de un expresidente y un magnate influyen no solo en el presente, sino en el futuro espiritual de la humanidad. ¿Alguna vez has pensado en cómo sus acciones pueden estar conectadas a antiguos textos sagrados? Es intrigante, ¿no? Cada paso, cada declaración, parece resonar con las previsiones que muchos creían haber olvidado. ¿Y la conversión de Trump? ¿Qué representa realmente? ¿Estamos ante una señal? ¿Una alerta? Mientras te preguntas qué significa todo esto, recuerda, las respuestas pueden estar más cerca de lo que imaginas. Los lazos entre fe, poder y las profecías son más fuertes de lo que muchos piensan. Imagina estar en un mundo donde las personas están cada vez más interesadas en hablar sobre fe y espiritualidad. ¿No es increíble cómo incluso las figuras públicas, aquellas que vemos en la televisión y las redes sociales, están abriéndose sobre sus creencias? Parece que estamos viviendo una era de grandes revelaciones, donde lo que creemos se vuelve tan importante como lo que hacemos. En este escenario, los que se destacan son Donald Trump y Elon Musk. Ambos son muy conocidos, pero ahora están llamando la atención por algo diferente. Sus opiniones sobre Dios y la espiritualidad. Estos dos nombres son poderosos y afectan a millones de personas en todo el mundo. Lo que dicen sobre la fe no solo impacta sus propias vidas, sino que también hace que muchos piensen y discutan sobre espiritualidad. Y es exactamente esto lo que vamos a explorar ahora, entendiendo cómo estas grandes revelaciones se encajan en un mundo que está cambiando tan rápido. Algo que sorprendió a muchos fue la declaración de Donald Trump de que ahora es un creyente en Dios. Imagina a alguien que siempre ha sido conocido por su estilo directo y a menudo controvertido, de repente anunciar un cambio tan significativo en su vida. Este tipo de declaración no pasa desapercibida, especialmente cuando proviene de una figura tan poderosa como Trump. Cuando Trump habló sobre su nueva fe, fue algo que repercutió a nivel mundial. Personas de todos los rincones comenzaron a hablar sobre esto. Algunos se sintieron felices, creyendo que este cambio mostraba un lado más humilde y humano de Trump. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos, preguntándose si esto era genuino o simplemente otra jugada estratégica. Piensa en cómo esta declaración impactó a la sociedad. Para sus seguidores más leales, esto puede haber sido visto como una prueba de que se estaba convirtiendo en un líder más sabio y espiritual. Para sus críticos, puede haber sido motivo de desconfianza, un intento de conquistar la presidencia. De cualquier forma, la declaración hizo que mucha gente se detuviera a reflexionar sobre lo que realmente significa creer en Dios. ¿Sinceridad o estrategia? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Acaso Trump realmente tuvo un cambio de corazón? ¿O está utilizando esta declaración para alcanzar algún objetivo político? ¿Cuál es tu opinión? Déjala aquí en los comentarios. Como en muchas situaciones, las opiniones están divididas. Algunos creen que esta es una nueva fase en la vida de Trump, mientras que otros piensan que solo está intentando ganar más apoyo, especialmente entre los grupos religiosos. Cambiemos un poco el enfoque y hablemos de una de las mentes más brillantes y controvertidas de nuestro tiempo, Elon Musk. En una entrevista, se le preguntó sobre algo que dejó a mucha gente curiosa. ¿Aceptas a Jesús? Esta pregunta, tan simple y directa, hizo que muchas personas se preguntaran cómo alguien tan centrado en la ciencia y la tecnología lidia con cuestiones de fe. Imagina a Elon Musk, un hombre conocido por sus innovaciones tecnológicas, sentado en una entrevista, cuando, de repente, el tema cambia a algo totalmente diferente. La espiritualidad. La pregunta sobre Jesús vino de sorpresa, tomando a Musk desprevenido. La curiosidad era grande. Después de todo, ¿cómo alguien que está liderando el avance de la humanidad hacia el futuro respondería a una pregunta tan antigua y profunda? La respuesta de Musk fue ambigua, dejando a muchos preguntándose qué piensa realmente. No dio una respuesta directa, como sí o no, pero habló de una manera que dejó espacio para la interpretación. Algunas personas vieron en la respuesta de Musk una apertura hacia la espiritualidad, mientras que otras pensaron que estaba siendo evasivo. De cualquier forma, su respuesta fue suficiente para causar un gran revuelo. Cuando pensamos en Elon Musk, generalmente asociamos su imagen con la ciencia, la innovación, y un futuro repleto de tecnología avanzada. Pero, ¿qué pasa con la espiritualidad? ¿Acaso Musk cree en algo más allá de lo que la ciencia puede explicar? Ya ha hablado sobre cuestiones filosóficas y sobre el impacto que la inteligencia artificial puede tener en la humanidad. Tal vez, en el fondo, Musk esté más conectado a la espiritualidad de lo que muchos imaginan, incluso si es de una forma diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Ahora, antes de profundizar más en el momento en que Donald Trump dijo que ahora cree en Dios, veamos qué puede revelarnos la Biblia. Cuando miro las profecías bíblicas, y las conecto con líderes de nuestra era como Trump y Musk, me doy cuenta de que hay un campo fértil para discusiones intrigantes. Las escrituras siempre han sido una fuente de inspiración y al mismo tiempo de debate. La interpretación de las profecías puede variar enormemente, y en tiempos de incertidumbre, como los que vivimos actualmente, muchos buscan sentido y orientación en las palabras antiguas. Me pregunto si estas figuras están, de alguna manera, cumpliendo los roles que las profecías sugieren. Una de las preguntas que surge es, ¿cómo pueden las acciones de Trump y Musk ser vistas a la luz de las profecías? Para muchos, la ascensión de líderes como ellos puede parecer una señal de que estamos viviendo en tiempos apocalípticos, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante batalla. Hay quienes creen que los discursos de Trump sobre la «grandeza de América» y sus promesas de restaurar valores tradicionales están alineados con algunas visiones de un futuro prometido. Para mí, esta conexión es fascinante y, al mismo tiempo, perturbadora. Por otro lado, la visión futurista de Musk también puede ser interpretada a través de una lente profética. La búsqueda de nuevas fronteras y la trascendencia de la condición humana parecen resonar con algunas de las esperanzas descritas en las escrituras. La exploración de Marte, por ejemplo, puede ser vista como un intento de cumplir la idea de que la humanidad debe continuar expandiéndose y evolucionando. Esta interconexión entre fe y ciencia es un aspecto que me llama la atención, ya que desafía las nociones tradicionales de que la tecnología y la espiritualidad son esferas separadas. La forma en que se interpretan las profecías hoy también revela un cambio en la manera en que lidiamos con la espiritualidad. En lugar de ceñirse a una lectura literal, muchos están buscando significados más amplios y aplicables a su propia realidad. Esto es particularmente relevante en el contexto de líderes como Trump y Musk, que, intencionadamente o no, ofrecen narrativas que pueden ser consideradas como parte de un gran plan divino. Esta reinterpretación de las profecías es un reflejo de una era en la que la espiritualidad se está volviendo cada vez más personal y subjetiva. En suma, la conexión entre las profecías bíblicas y la era moderna es una conversación rica y compleja. Al observar figuras como Trump y Musk, somos llevados a cuestionar qué significan estas profecías para nosotros hoy. Esta intersección entre lo antiguo y lo nuevo nos ofrece una nueva perspectiva sobre cómo la fe puede moldear la política y cómo la política puede, a su vez, influir en la espiritualidad. Estamos navegando en un territorio desconocido, donde las antiguas promesas y las nuevas realidades se encuentran de maneras inesperadas. La Biblia, un libro que ha guiado la vida de millones de personas a lo largo de los siglos, contiene profecías y enseñanzas que muchos creen son relevantes para los días actuales. La Biblia es rica en pasajes que hablan sobre fe, líderes y los tiempos finales. Cuando Trump declara su fe en Dios, muchos cristianos inmediatamente recuerdan versículos que hablan sobre la importancia de la fe verdadera y los desafíos que vienen con ella. Por ejemplo, en Mateo 7.15, Jesús advierte sobre los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este versículo hace que muchos cuestionen la sinceridad de figuras públicas cuando declaran su fe. ¿Están siendo genuinos? ¿O hay algo más detrás? La Biblia también habla mucho sobre líderes mundiales y su papel en los tiempos finales. En el libro de Apocalipsis, hay pasajes que describen a líderes que surgirán, engañando a muchos con palabras dulces y promesas grandiosas. Esto hace que las personas se mantengan alertas cuando figuras poderosas, como Trump, comienzan a hablar de fe. ¿Estamos viendo algo que fue predicho en las Escrituras? ¿Y cómo se relaciona esto con los cambios que Musk está trayendo al mundo con su tecnología? Además, la Biblia enseña que los líderes tienen un papel crucial en la difusión de la fe. Pueden ser guías que llevan a las personas a Dios, pero también pueden desviar a muchos del camino correcto. Es por eso que los cristianos son alentados a orar por sabiduría y discernimiento. Para que puedan reconocer la verdad en medio de las muchas voces que claman por atención. Ahora que hemos discutido lo que la Biblia dice sobre líderes y profecías, exploremos un fenómeno que ha llamado la atención de muchas personas. Las conversiones públicas de figuras famosas. Cuando alguien como Donald Trump anuncia que ahora es un creyente en Dios, esto genera una enorme repercusión. Pero la pregunta que surge es, ¿son estas conversiones genuinas o forman parte de una tendencia mayor? Pero, antes de responder, consideremos un punto de vista, por lo que sucedió recientemente. ¿Alguna vez te has encontrado pensando en cómo la vida puede dar un giro inesperado? Eso fue lo que le ocurrió a Donald Trump en un momento que jamás imaginó. Durante un mítin en Butler, Pensilvania, Trump estaba en medio de su discurso, rodeado por la energía de la multitud, cuando de repente, un sonido cortante resonó en el aire. Una bala, disparada por un tirador, pasó tan cerca de su cabeza que sintió el calor del metal rozando su oreja. Todo sucedió en un instante, pero el impacto fue profundo. En ese momento, Trump no vio solo la amenaza, sino una intervención divina. Creyó que, por alguna razón, había sido protegido, como si una mano invisible hubiera guiado el trayecto de la bala para que él saliera ileso. Esta experiencia, que podría haber sido fatal, se transformó en un hito en su vida espiritual. En la entrevista con Elon Musk, Trump compartió cómo este incidente lo hizo reevaluar sus creencias y reforzó su fe en Dios. Vio esto como una señal clara de que hay algo mayor, un poder divino que lo protege. Este episodio no fue solo un susto, sino un momento de revelación. Para Trump, fue como si Dios le hubiera mostrado que su misión aún no había terminado, que había algo más que debía realizar. Esta experiencia lo volvió aún más determinado en su fe, haciéndolo creer que está en el camino correcto, guiado por una fuerza superior. Esa bala, que podría haber sido el fin, se convirtió en el inicio de una nueva perspectiva, una renovación de su confianza en lo divino. Habló en la entrevista con Musk, que ahora es creyente en Dios y fue un verdadero milagro lo que le ocurrió. A lo largo de la historia, hemos visto varios casos de líderes y celebridades que anunciaron públicamente su fe. Piensa en personajes como Constantino, el emperador romano, que se convirtió al cristianismo y cambió el curso de la historia. O más recientemente, figuras como Kanye West, que pasó de rapero a predicador, proclamando su fe en Dios. Estas conversiones siempre generan una mezcla de admiración y escepticismo. Algunas personas ven esto como un verdadero despertar espiritual, mientras que otras sospechan que puede haber motivaciones ocultas detrás de estas declaraciones. Esto nos lleva a cuestionar, ¿por qué estas figuras eligen anunciar su fe de manera tan pública? ¿Es una búsqueda genuina de significado y propósito, o hay algo más en juego? En algunos casos, la fe puede ser una forma de conectarse con un público específico, de fortalecer una base de seguidores, o incluso de ganar simpatía en momentos de crisis. Por otro lado, también puede ser una expresión sincera de transformación personal, donde la persona realmente encontró algo mayor que cambió su vida. Cuando miramos las declaraciones de Trump y Musk a través de esta lente, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe y cómo es percibida en una era donde todo se vuelve público y amplificado por las redes sociales. ¿Son estas conversiones un reflejo de una búsqueda mayor por espiritualidad en un mundo cada vez más caótico? ¿O estamos solo siendo testigos de una nueva tendencia donde la religión es utilizada como una herramienta de influencia? Estas preguntas son difíciles de responder, pero son esenciales para entender el impacto que estas figuras tienen en la sociedad y cómo moldean la forma en que la fe es vista y vivida en el mundo moderno. Un tema que se está volviendo cada vez más relevante es cómo la fe y la espiritualidad se integran en un mundo dominado por la tecnología. Con el avance constante de la ciencia y la tecnología, representado por figuras como Elon Musk, la cuestión que surge es, ¿cuál es el lugar de la religión y la fe en nuestra era moderna? Hoy en día, la rápida evolución de la tecnología, impulsada por gigantes como Elon Musk, plantea preguntas profundas sobre el papel de la fe y la espiritualidad. Vivimos en una era donde la inteligencia artificial, la exploración espacial y la biotecnología están remodelando lo que significa ser humano. Los descubrimientos científicos nos desafían a repensar conceptos antiguos, como la creación del universo y el propósito de la vida. Sin embargo, la fe sigue siendo un faro para muchos, ofreciendo respuestas y consuelo que la ciencia no puede proporcionar. Esta intersección entre fe y tecnología nos hace reflexionar sobre cuestiones existenciales. ¿Está la tecnología reemplazando la espiritualidad? ¿O puede coexistir, complementándose mutuamente? Por un lado, la ciencia nos ofrece medios para prolongar la vida, explorar nuevos mundos y entender el cosmos en niveles que nuestros antepasados jamás imaginaron. Por otro, la espiritualidad responde a las necesidades humanas más profundas, como el significado de la existencia, la búsqueda de propósito y la conexión con lo divino. El lugar de la religión en nuestra era moderna no es sólo de resistencia a los cambios, sino de adaptación e integración. En medio de innovaciones que pueden parecer frías e impersonales, la fe proporciona el contexto ético y moral necesario para guiar estas transformaciones. Además, la espiritualidad puede beneficiarse de las nuevas tecnologías, creando formas innovadoras de expresión religiosa y prácticas espirituales. Por ejemplo, las plataformas digitales permiten que comunidades religiosas se conecten globalmente, y la realidad virtual puede ofrecer experiencias inmersivas de meditación y adoración. La cuestión no es sólo sobre dónde se encaja la religión en un mundo tecnológico, sino cómo puede moldear ese mundo, asegurando que el avance tecnológico siga sirviendo al bienestar humano y espiritual. La era moderna no necesita ser una era de conflicto entre fe y ciencia, sino que puede ser una época de sinergia, donde ambas trabajan juntas para explorar y entender las maravillas del universo y de la existencia humana. La tecnología ha cambiado casi todos los aspectos de nuestras vidas, desde la forma en que nos comunicamos, hasta cómo trabajamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Está la tecnología reemplazando la religión, o hay una forma de que ambas coexistan? Piensa en cuánto Internet y las redes sociales han cambiado la manera en que las personas comparten sus creencias y buscan orientación espiritual. Hoy en día, puedes participar en cultos en vivo, leer escrituras sagradas en aplicaciones, e incluso discutir temas espirituales en foros en línea. Pero, ¿es eso suficiente para llenar el vacío espiritual que muchos sienten? Uno de los temas más fascinantes es la relación entre la inteligencia artificial y la espiritualidad. Elon Musk, por ejemplo, es conocido por sus opiniones sobre la IA, advirtiendo sobre sus peligros y posibilidades. Pero, ¿cómo se relaciona la IA con cuestiones de fe? ¿Es posible que una máquina comprenda o incluso participe de experiencias espirituales? Algunas personas creen que la IA puede ayudar a expandir nuestra comprensión del universo y de la existencia, mientras que otras temen que pueda alejar a las personas de la espiritualidad, volviéndolas más dependientes de la tecnología y menos conectadas con lo divino. Musk, que a menudo parece escéptico respecto a la religión tradicional, sin embargo, demuestra un fascinación por el futuro de la humanidad y el papel que la tecnología desempeñará en ese futuro. Esto plantea la cuestión. ¿Puede la búsqueda de avances tecnológicos ser vista de alguna manera como una nueva forma de espiritualidad? ¿O al volviéndonos más dependientes de la tecnología, estamos alejándonos de algo esencialmente humano? Estamos viviendo en una era de transición sin precedentes, donde la línea que separa lo natural de lo artificial, lo humano de lo tecnológico, se vuelve cada vez más indistinta. La inteligencia artificial y la automatización redefinen la manera en que trabajamos, comunicamos y hasta comprendemos el mundo que nos rodea. En este contexto, la búsqueda de significado, propósito y conexión espiritual, se convierte en una necesidad apremiante, casi una urgencia existencial. La tecnología, por más poderosa y transformadora que sea, puede fácilmente transformarse en una distracción seductora, un ruido constante que nos desvía de lo que realmente importa, nuestra esencia, nuestra humanidad y nuestra conexión con lo divino. En este punto crítico de la historia, es fundamental que reflexionemos sobre el equilibrio entre estas dos fuerzas. ¿Cómo podemos navegar en este mar de innovaciones sin perder de vista nuestra brújula espiritual? ¿Estamos usando la tecnología para profundizar nuestra comprensión del mundo y fortalecer nuestra fe? ¿O nos estamos dejando llevar por una corriente que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza? Y, además, ¿cuál es el papel de líderes influyentes como Elon Musk y Donald Trump en este escenario emergente? ¿Estos íconos del progreso tecnológico y político nos están conduciendo a una nueva era de espiritualidad, donde la fe se reinterpreta a la luz de las innovaciones modernas? ¿O estamos siendo atraídos por un miraje, una ilusión digital que nos distrae del verdadero propósito espiritual? Estas cuestiones nos invitan a una introspección profunda. A medida que nos involucramos cada vez más con la tecnología, debemos preguntarnos, ¿estamos más conectados con nuestro yo interior y con lo divino o nos estamos distanciando de ellos? En un mundo donde la tecnología promete soluciones rápidas y respuestas instantáneas, el verdadero desafío puede estar en desacelerar, en buscar la verdad que no puede encontrarse en circuitos y códigos, sino en la quietud del alma y en el misterio de la fe. Mientras navegamos por este territorio desconocido, somos llamados a redefinir lo que significa ser humano, a reencontrar nuestro propósito en medio de esta tormenta de cambios. Necesitamos discernimiento para distinguir entre el progreso que enriquece nuestra espiritualidad y aquel que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Como tal, el papel de cada uno de nosotros es crucial, ya que las decisiones que tomamos hoy moldearán el futuro de nuestra conexión con lo divino. Hemos llegado al momento de reflexionar sobre todo lo que hemos discutido. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y donde figuras públicas hacen declaraciones impactantes sobre fe y espiritualidad, es natural preguntarnos, ¿cuál es el verdadero papel de la fe en la actualidad? Las declaraciones de figuras como Donald Trump y Elon Musk sobre religión nos hacen darnos cuenta de cuánto la fe sigue siendo un tema central en nuestra sociedad, incluso en una era dominada por la ciencia y la tecnología. Estas discusiones no son sólo sobre creencias personales, afectan a millones de personas, moldeando opiniones, comportamientos e incluso decisiones políticas. Piénsalo. Cuando un líder influyente declara una nueva fe, esto puede inspirar a muchos a reevaluar sus propias creencias. Pero al mismo tiempo, puede levantar dudas y escepticismo. Después de todo, estamos en un mundo donde las motivaciones detrás de las acciones no siempre son claras. Es por eso que es tan importante analizar estas declaraciones con una mirada crítica, pero también con un corazón abierto. Debemos cuestionar, sí. Pero también debemos estar dispuestos a aprender y crecer con estas discusiones. Al final de cuentas, lo que importa es cómo todo esto impacta en tu vida personal. ¿Cómo se integran estas cuestiones de fe y espiritualidad en tu vida? ¿Te has preguntado si tu fe está influenciada por lo que ves y oyes en los medios, o si es algo que proviene de dentro, algo que has construido a lo largo del tiempo? Te invito a reflexionar sobre el papel que la fe tiene en tu vida. ¿Puede que figuras como Trump y Musk realmente influyan en la forma en que ves el mundo y tu espiritualidad? ¿O será que la verdadera fe es algo que trasciende líderes y tecnología, algo íntimo y personal, pero que al mismo tiempo nos conecta con una verdad mayor? A medida que avanzamos hacia el futuro, la interacción entre fe y tecnología, entre lo personal y lo público, entre lo espiritual y lo material, solo se volverá más compleja. Pero esta complejidad no tiene por qué ser algo negativo. Por el contrario, puede ser una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de quiénes somos y en qué creemos. Continuemos juntos en esta jornada. La fe, al igual que la vida, es una constante aventura de descubrimiento y crecimiento. Y mientras caminamos en esta jornada, que podamos ser guiados por sabiduría, discernimiento y, sobre todo, amor. Recuerda que nunca estás solo en esta travesía. Ya sea que busques respuestas en la religión, en la ciencia o en algún lugar intermedio, lo importante es que sigas buscando, cuestionando y aprendiendo. Y siempre que necesites una pausa para reflexionar, recuerda que hay una comunidad aquí lista para compartir, discutir y apoyar. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si este contenido te ha tocado de alguna manera, no dudes en compartir tus impresiones en los comentarios y suscribirte para continuar esta jornada con nosotros. Paz y bendiciones para todos ustedes, y hasta la próxima reflexión. Todos sabemos que vivimos en los últimos días, y que el apocalipsis ya se está desarrollando ante nuestros ojos. La Biblia es un manual donde encuentras secretos en sus versículos. Es por eso que puse a disposición un libro electrónico, La verdad detrás de las profecías bíblicas, y lo dejé para que lo descargues ahora mismo en el primer comentario fijado. Así como la Biblia revela secretos profundos en sus versículos, la verdad detrás de las profecías bíblicas, es una guía esencial que desvela los misterios del apocalipsis y otras profecías bíblicas. Si bien muchos no pueden discernir los mensajes ocultos, este libro ofrece un análisis claro y revelador, guiándolo a través de las profecías con perspicaces ideas e interpretaciones esclarecedoras. Pulsa en el primer comentario fijado, ya que disponemos de muy pocas unidades.